Salsa Tú, la incomparable reina de mis sueños Tú, que noche a noche rompe el velo de mi soledad La que alimenta día a día la felicidad Tú, eres un corazón, un libro abierto Tú, eres un marantial en el desierto Tú, eres tú, la medicina milagrosa De mi padecer ¿Qué puedo hacer? No hay en el mundo, mujer Que haga el amor así como lo haces tú ¿Y a qué más voy a querer? Si solo en tu ser encuentro toda la virtud Al acariciar tu piel Que es puro panal de miel Es como el canto de un ave Tu voz al amanecer Tú, todo lo das y nada pides para ti Y no reparas en hacerme el hombre más feliz Toda Navidad es muy poco junto a ti Toda Navidad es muy poco para mí Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti Quisiera detener el tiempo en un instante Y hacer de ti tu eterno amante Quisiera detener el tiempo para estar junto a ti Porque es que tú y yo, y yo y tú Fuimos hechos para juntitos estar Para toda la vida, baby Ella es ¿Cómo? La que me entretiene Porque qué es ese lunar que tienes ahí Te queda lindo, mami Ella es Ella es La que me entretiene La que me tiene a su lado La que me tiene eternamente enamorado Ella es La que me entretiene Porque yo soy el que da, mamá Yo soy el que da sabrosura, mamá Ella es Ay, ¿quién es? La que me entretiene Y si tiene duda Te escucha el mambo Y dale que está la verde Y ahora Entra que te moja Tú, 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 tú ¿Quién es? La que me entretiene Tú la que me entretiene Tú la que me entretiene Tú la que calma mis sedos La que me entretiene Es que con solo mirarte Tú me haces enloquecer La que me entretiene Porque eres tú La niña de mis ojos Tú la que me entretiene Tú la que me entretiene Gracias.